¿Qué es el core o core, como lo decimos aquí en España? ¿Qué características tiene y cómo lo vamos a entrenar? Bueno, pues el core o core, vamos a ver que lo que quiere decir es núcleo, porque este es un término inglés, core significa núcleo, entonces simplemente hace alusión a toda esta musculatura que tenemos, sobre todo en la parte abdominal de nuestro cuerpo y que realmente es el centro de todos los movimientos que vayamos a hacer, es la parte más proximal que tenemos en nuestro cuerpo, que sobre todo nos va a ayudar a estabilizarnos, estabilizar toda esa parte proximal para que las extremidades, que es la parte distal, consigan hacer un movimiento eficiente y además también tengamos protegida la columna. Entonces, ¿qué musculatura va a conformar este core? Pues va a ser la musculatura abdominal, va a ser el diafragma, también vamos a incluir ahí al suelo pélvico y a los multifidos y dentro de los abdominales el más importante es el transverso del abdomen, porque este va a ser uno de los músculos principales que nos van a estabilizar. Entonces, realmente todas las personas deberían trabajar este core porque es lo que nos va a dar estabilidad ante cualquier actividad física y sobre todo también ante gente que tenga dolor de espalda o algún tipo de patología a nivel de columna es altamente recomendable precisamente para eso, para poder trabajar toda esa estabilidad en la columna y disminuir el dolor. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué no se estabiliza tanto toda esta musculatura? Pues básicamente porque es la manera que tiene el cuerpo de distribuir las presiones que se generan en el día a día. Es decir, por ejemplo, cuando cargamos un peso o tenemos una tos es algo que va a generar mucha presión a nivel abdominal y esto se tiene que contrarrestar. Entonces, si tenemos un core bien activado y que realmente sabe responder a esa presión y la sabe distribuir bien, no tendremos ningún problema. Pero hay gente que tiene alguna parte de este core más débil, por ejemplo, si hablamos del suelo pélvico, que sobre todo sucede en mujeres, pues pueden acabar teniendo patologías como, por ejemplo, incontinencia urinaria, pues porque este suelo pélvico no está sabiendo recoger bien esa presión y además no se está haciendo una buena distribución de presiones también a nivel abdominal y entonces pues se nos va toda esa presión a ese suelo pélvico. Pero luego también en personas que tengan lumbalgia, pues también vamos a ver que es que tienen una disfunción en ese transverso abdominal, también es posible en ese suelo pélvico, los multifíodos no se activan bien y entonces cuando viene una presión grande o de cualquier actividad física que nos exige un esfuerzo, pues estamos ahí notando ese dolor porque no estamos sabiendo estabilizarnos, porque no sabemos conseguir distribuir bien estas presiones. Entonces ahora, simplemente vamos a ver una imagen de toda esta musculatura de la que hemos hablado y así nos hacemos un poco a la idea y sobre todo tener una imagen mental de qué musculatura es, ¿vale? Como hemos comentado, pues el diafragma, que realmente es el músculo respiratorio principal, que sobre todo pues tiene más que ver con que la respiración sea la adecuada, que sea una respiración tóraco-abdominal. También hablamos del transverso del abdomen, que ya lo hemos comentado que es de los más más importantes y también de los oblicuos, del recto, que estos son menos estabilizadores, pero que también es importante trabajarlos y de los multifíodos, ¿vale? Sobre todo multifíodos son un músculo que se tiene que intentar activar mientras se hace estos ejercicios, sobre todo en pacientes que tengan una lumbalgia que no se haya podido resolver con un ejercicio de tipo más general. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.